Good morning. Good morning, mamá. ¿Ya te vas a parar? Sí. ¿Vas a la escuela? Sí. ¿Te baño? No. Sí, vente, te voy a bañar. No, mamá. ¿Ya te bañaste? Sí. Ok, pues te cambio. Sí. Ok. Ya se va a lavar su carita. Agarra el jabón, mamá. Ahí está, jabón. Ándale. Póngatelo en la mano. Eso. Ponte poquito en la mano. Ponte poquito en la mano. Ponte. A ver. Tú solita. Ah, ok, pues póntelo así. Ok. Ahí está. A ver, hace cuenta que yo no estoy, ¿ok? A ver, ten, ya. Así. Ahí está. Ten. Ahora, ponte tú solita, ¿ok? Ponte. Ponte la mano. Eso. Ya, ya, ya. Ok. Ahora, lávate la carita. A ver. Eso. Échate en la carita, mi amor. Sí. Nachi está en el... Nachi está ahí abajo. ¿A ver, ya? Ajá. Si quieres que Nachi también te lo haga, tú te lo tienes que hacer solita, mi amor. Échate poquita agua para que se te haga jabón. Échate poquita agua. Para mí me trae la cara. Sí, échate poquita agua. Échate agua. ¿Por el vino? Sí, está fría. Está fría, pues sí, está fría. Échate, 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 échate. Tállate. Tállate, tállate, tállate. Tállate, tállate. Ahora, tállate, tállate, tállate. Así. Eso. Bien, bien, bien. ¿Sabes qué? Se me hace que te voy a echar de este. Tállate, tállate, tállate. Es que la agarro Nachi 1, que es para piel sensible, pero le vamos a echar este. A ver. A ver, échate. Tállate, tállate, tállate. Eso. Duro, duro. Ahora, la cara, la cara, la cara. Tiene que pegue la cara, sí. Eso. La nariz, la nariz. Mamá, no. Sí, la nariz. La nariz, la nariz. Ándele. La frente, la frente. La frente. Ajá. Ajá. Con las dos manos. Las manos. Sí, así. Eso. Ahora sí, aquí. Eso, mi amor. ¿Ya viste? Sí, sí, sabes, sabes qué? Te voy a poner también a ti una diadema. Ahí está. Ahí está. Ya está prendiendo. Nada más porque está fría el agua. A ver, mamá, échale. Úchale, échale, échale. Échale, échale. Así. Gáchate bien. Gáchate bien. Mira, te tienes que enjuagar así. Agarras agua y le pones así. No está fría, mamá. No está fría ya. Ya está saliendo tibiecita. A ver, ahí está. Uy, mira, está suavecita. ¿Se te hace fría esta? ¿Se te hace que está fría? Sí. No, no está suavecita. Está tibiecita. Que más caliente te va a hacer daño, te va a gritar la cara también. Híjole, ¿sabes qué? Te voy a apuesto un trapito. Échate más agua en la cara. Échate más agua. Me duele, por favor. Ya, ven. Ahora, sécátela. A ver, sécátela. ¿Cómo te enseñé? Despacito. Despacito, así, mira. Así, 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 así. Palmaditas, palmaditas. Sí. ¿Cuál es eso? Así, así. Así, así. Eso. Así, así. Ándale. Ahora, cámbiate. ¿Ok? ¿Te vas a cambiar tú solita? ¿Cuál? ¿Tú te cambias solita? Sí. Sí. Y sí, mami. ¿Te cambias solita? Sí. ¿Tienes sueño? No. ¿No? 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 Ok. Ahí está. Es que le voy a lavar las manos porque todavía le queda... A ver, ahora ella se va a cambiar solita. Que ya es niña grande, ¿verdad, mamá? Sí. Órale, pues. A ver. A la una, a las dos y a las tres. No puedo. Sí, pues. A la una, a las dos. Mamá, no, 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 mamá, no. ¿Sí? ¿Tú? No, mamá, no. ¿Por qué no? Me gusta de cosquillas. ¿Te da cosquillas? ¿Quieres otra cosa? ¿Quieres otra cosa? Sí. ¿No quieres vestido? No. Pues si tú habías dicho que querías este... A ver, pues, ven. ¿Cuál quieres? ¿Quieres? Sí. ¿Cuál quieres? Quiero... Ese... Ok, pues, a ver. Una, dos, y... ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!